Continuamos en Mercado Express para presentar a nuestro segundo invitado de esta tarde. Estoy con José Poyer, el gerente comercial del Club Náutico Asia Resort. Este gran megaproyecto que está realizando, que está construyendo en el kilómetro 114, la Panamericana Sur, que busca ser en realidad un núcleo, un foco para esta zona y para mucha gente que quiere comenzar a vivir en la playa o que está yendo en la playa y que tiene unas reticencias, evidentemente, por las comodidades que pueda no tener. En parte me estabas contando, José, cómo estás, que ya en febrero ya abren. Ya estamos en pleno proceso de tener todo preparado. Abrimos las puertas, naturalmente, poco a poco, pero abrimos las puertas en verano del 2013. Y este megaproyecto encierra todo un concepto en el cual somos un club y a su vez somos un tiempo compartido. Porque las personas que se afilian tienen la suerte de poder gozar de un bungalows de una, dos, tres habitaciones. Van a tener la zona comercial, la zona de actividades, después la parte del muelle náutico, que también es la corona, como le decimos, la fresa del pastel. Porque cuando hablamos del muelle náutico, toda la zona de Asia va a poder gozar y disfrutar de esa parte. Y como te comentaba antes, no es la opción para tener tu casa de playa sin necesidad de tener los 12 meses del año. Tienes que preocuparte y es eso. Claro, que en realidad, y en realidad, claro, la primera parte del proyecto que están haciendo ustedes ahorita es crear el club. Pero lo interesante también del proyecto es lo que viene después, los centros comerciales, las tiendas que van a ver, boticas, bancos, clínicas, no sé si vamos a un punto muy grande. Porque creo que yo lo veo como una gran respuesta a esta premonición que tienen los urbanistas de que Asia va a tener un millón de personas de aquí a no mucho tiempo. A tres años. A tres años. Esa es la premonición. Y no un millón, sino va a ser un millón y medio. Imagínate. Es todo Lima Norte. Exacto. Y esa es parte de la inversión que estamos haciendo. Estamos apostando al turismo nacional. Porque realmente, digamos, cuál es el turismo que se va a mover fuera, digamos, los afiliados. Estamos apostando al turismo nacional. Llámese Huancayo, Cerro de Paz, Coyacucho. Porque ellos, ¿qué quieren? Ir a la playa. O ¿y quieren ir a un club? ¿De dónde? Claro. Lo pueden ir y hacerlo directamente. Aparte de eso, si tú estás en Lima y quieres ir a pasar una semana, en verano te quieres ir, ¿cuánto te cuesta irte a Máncora o a otros sitios? Tienes la oportunidad de estar en Asia, una zona privilegiada. Y verdaderamente el muelle, el muelle, cuando digamos, como dices tú, en el 2016 cuando coronemos, con el muelle náutico vamos a estar completamente, totalmente, listo para atender, digamos, todo. Y vamos a producir, tenemos un detalle, por ejemplo, que nadie lo conoce, que son los Rift Balls. Justo en mis imágenes, me decía José Sime. De los Rift Balls. Los Rift Balls es una fundación, una ONG mundial, que lo que hacen ellos es, digamos, crear arrecifes para preservar la fauna marina. Pues nosotros estamos apostando para eso. Estamos invirtiendo y poniendo, vamos a poner 5 mil Rift Balls en toda nuestra área marina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ayudar en lo que es la procreación de las chitas, que desoban en esa zona, vamos a darle más arena a la playa y vamos a volver toda esa zona totalmente pacífica. Va a ser igualito que el Caribe. En el Caribe se utiliza eso y es desde ahí de donde nace la idea, ¿no? De los Rift Balls. Y el director de nuestro proyecto estuvo, lo vio en vivo y en directo, dijo, no, esto vamos a hacerlo nosotros también. Entonces, eso es, digamos, parte de nosotros, la parte ecológica que estamos, digamos, viendo. La parte ecológica, la parte humana, ¿no? En la parte de proveer, digamos, cerca de 2 mil puestos de trabajo, digamos, en esa zona. Estamos, somos el megaproyecto más grande del litoral pacífico. No hay ningún sitio, digamos, que tenga, digamos, el, que tenga, el área ni invierta tanto dinero en lo que es el turismo. Leí en una revista que está en gestión, me pareció, ¿se puede decir? Sí, sí, sí. Que se ha hecho una inversión, se ha hecho una inversión de 114 millones en lo que es turismo. Y solamente nosotros estamos invirtiendo 40 millones en la primera fase. Entonces, nosotros estamos invirtiendo 35% de la inversión nacional en lo que es turismo. Nuestra empresa está apostando por el país porque son capitales 100% peruanos. Y entonces, eso es, digamos, importante. Que nosotros creemos en nuestro país y esa es la parte, para mí, digamos, dentro del proyecto de manejar esta parte, la gerencia comercial. Es lo que a mí me encanta decirle a la gente, ¿no? Estamos apostando por el Perú. O sea, y aparte de interesante, en realidad es que tiene un espacio para el centro comercial de 120 mil metros cuadrados, que se volverá en el tercer centro comercial más grande, ¿no? Después del modelo de la aventura de Plaza Trujillo y el Yoque Plaza, ¿no? Y el Yoque Plaza. Bueno, esa parte va a ser genial. Digamos, si tuvieras los diseños que estamos preparando, porque todo eso, tenemos un equipo de arquitectos en la oficina, y estamos diseñando, no sé si has visto tú. Vamos a tener, en la zona de discotecas, por ejemplo, vamos a tener discotecas para los de los 70, de jazz, de música de salsa, para todos los gustos. Hay gente, por ejemplo, de mi edad, que quiere ir a un sitio a escuchar música de Frank Sinatra y no pueden. Pues bien, ahí vamos a tener un área especial. No va a estar regada, va a estar toda la zona, digamos, de discotecas en un lado. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros estamos, digamos, totalmente, vamos a, va a desarrollarse la zona comercial, pero planificada, no de cualquier forma. Y aparte, también tiene un proyecto de zona anfiteatro, ¿no? Unas 5 mil personas que la idea es también darle funcionalidad durante todo el año, ¿no? Para que hayan conciertos y la gente, digamos, tenga que movilizarse para allá, ¿no? Exacto. 5 mil personas, 4 mil estacionamientos vamos a tener, y fuera, como te comenté anterior, del helipuerto también, ¿no? Y vamos a traer artistas de calibre, de alto calibre, ¿no? Ojalá pudiéramos traer a Shakira, pero está embarazada en estos momentos. Pero, sí, el centro comercial, digamos, de 120 mil metros, va a tener un estilo en ciertas zonas como Larcomar. O sea, va a ser el Larcomar de Asia. Claro. Eso es verdaderamente. Y aparte de eso, en realidad, porque en verdad el proyecto es muy completo, más de un hotel también, ¿no? Cinco estrellas, es la idea. Un hotel, cinco estrellas, digamos, con 400 habitaciones. Y lo más importante, ¿sabes cuál es? Que todo tiene vista al mar. Todo el diseño completo, de cualquier parte. Estás en el área deportiva, en las diferentes canchas, tiene los desniveles para tú poder ver todos los búngalos que están en la misma posición. La zona comercial, también todo con vista al mar. O sea, esa es parte, digamos, del proyecto, ¿no? Todo el mundo va a tener el gusto, el poder. Claro, voy a remarcar que no hay el, digamos, la gracia, ahí va la playa. Ah, no, y los sunset que hay ahí son fabulosos. Ahora, el tema de afiliados, ¿no? Las afiliaciones, ¿qué tal les ha ido el ritmo de afiliaciones? ¿A qué esperaban? ¿Ha sido menor? ¿Ha sido mayor? No, al contrario, ha sido mayor. Realmente, digamos, mucha gente que no conocía el proyecto en sí, entonces no sabían realmente, pensaban que era un simple club o pensaban que era una simple organización. Cuando se dieron cuenta de lo que estamos planificando y cuando vieron el proyecto, porque mucha gente ha ido a nuestras oficinas y ya ha comenzado las cosas. Hemos hecho diferentes, digamos, reuniones en las cuales hemos mostrado. Y realmente la gente se ha dado cuenta, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Es, digamos, tienes un club que va a fusionar 365 días al año, un área comercial, un muelle náutico. Entonces, completo, ¿no? Y vamos a trabajar el año completo. No va a haber, digamos, que vamos a cerrar después de tres meses, cuatro meses. ¿A qué es la apuesta? No, en verdad, con todo lo que me dices, en realidad, siento que va a ser la competencia directa de todo lo que hay en el bulevar de Asia, ¿no? Digamos, porque no están tan lejos, en realidad, y tienen casi todos los servicios, incluso más, creo, de los que tiene ahorita el bulevar. ¿Sabes qué? No me gusta comparar. No me gusta comparar con el bulevar porque realmente, digamos, nosotros estamos preparando todo. Todo está proyectado, todo está planificado. El bulevar, digamos, ha sido un poquito más... Por aquí pongo esto, por aquí pongo el otro. ¿Cómo se fue dando? Depende de la demanda. Exacto. En el caso nuestro, no. Nosotros estamos planificando todo, cada punto y cada detalle. Hay la zona, digamos, discoteca, zona de restaurantes, la zona, digamos, comercial, la parte del anfiteatro y todo ese tipo de... la zona, digamos, de la clínica y todo ese tipo va a estar... La banca también va a estar ahí. Entonces, todo está planificado y no va a estar salpicado. Entonces, comparar no es bueno. Está bien, José. Muchas gracias. Gracias por estar nosotros ahora en Mercado Express. Vamos a ir a una pausa y vamos con más en Vex.